Yo, viendo las noticias aparecidas hoy en la prensa sobre que en Aragón parece que ha habido algún caso positivo en cuanto a la cepa británica, sí que he solicitado al Gobierno de Aragón que se nos informe a los alcaldes si en nuestra ciudad hay variantes de esta cepa. A mí lo que me transmite el Gobierno de Aragón es que en Teruel no tenemos que preocuparnos por esta situación porque no estamos afectados o si lo estuviéramos sería muy circunstancialmente. Entonces, como digo, es lo que me transmite el Gobierno de Aragón de que en Teruel no hay casos de la cepa británica de una forma masiva y eso no quita que pueda haber alguno muy puntual. Y también he hablado con el Gobierno de Aragón porque somos la tercera provincia en casos, no en casos absolutos, sino en casos relativos en este momento. No superan Palencia y Segovia. Palencia y Segovia han tenido cribados masivos y yo he instado a que la ciudad de Teruel, y hablo de la ciudad de Teruel porque es lo que me corresponde a mí, se pudieran hacer estos cribados masivos. Lo que me ha contestado el Gobierno de Aragón es que Teruel todavía no está en una situación de transmisión como para utilizar ese tipo de herramientas. Yo aquí lo dejo, creo que quien tiene que dar ya las explicaciones es el Gobierno de Aragón. Yo he solicitado como alcaldesa que hagan un cribado masivo en la ciudad de Teruel y lo que se me transmite es que no estamos tan mal como para hacer ese cribado masivo. La verdad es que no estamos tan bien como para que se flexibilicen las medidas y no estamos tan mal como para que nos hagan cribados masivos. Con lo cual, bueno, pues ahí estamos en ese punto, no sé si es intermedio, pero desde luego, insisto, estamos en una situación todavía hoy muy preocupante. Digo todavía porque espero y ojalá y deseo que los casos vayan disminuyendo, pero estamos en una situación muy preocupante que nos obliga a grandes restricciones. Pero me dicen que no estamos tan mal como para que se hagan esos cribados masivos que en un momento determinado podrían llegar a valorarse si la cosa fuera mucho peor. Yo, como digo, ya no voy a opinar más sobre la postura del Gobierno de Aragón. Yo he cumplido con mi obligación de hacer lo que creía mejor para la ciudad, que era pedir esos cribados masivos. Me han dicho que me espere a que la situación empeore o lo que esperamos todos que la situación mejore. Por lo tanto, me queda una vez más apelar a la responsabilidad de todos los turolenses e insistir en que esto lo frenamos entre todos. Desde luego, desde el Ayuntamiento de Teruel, en lo que poco que está en nuestra mano, en lo que son nuestras competencias, así lo estamos haciendo, disminuyendo las actividades al mínimo, incluso muy por debajo de lo que nos está permitiendo la ley. Vamos a empezar también una nueva campaña, una más, de tantas que hemos hecho en medios de comunicación, de concienciación de la ciudadanía. Insisto, una más, porque ya hemos hecho muchas. Y hacer esos llamamientos a que esto lo tenemos que frenar entre todos. Tenemos que ser responsables y evitar esos contactos sociales. Como la respuesta del Gobierno de Aragón ha sido que esa medida solo se tomará en caso de que estuviéramos mucho peor, yo lo que espero es que no estemos mucho peor. Es decir, si tomar algún aplazamiento significaría que la evolución va a ser negativa. Yo lo que espero es que sea positiva. Yo la verdad es que con la pandemia del coronavirus siempre insisto en que prácticamente tomamos decisiones semana a semana. Por tanto, hoy estamos mal. Hoy he solicitado un privado masivo y hoy se ha dicho que no es el momento. Por tanto, hoy es que no. Lo que pase en el futuro, pues yo espero que entre todos consigamos que esto vaya a mejor.